¡Hola a todos! ¡Hola, pequeños! ¿Los bebés quieren helado? ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Comenzó a llover! ¡Tengan cuidado con el tornado! ¡Corran! ¡Su casa quedó arruinada! ¡Hola! ¡Oh, es la familia Kuromi! Aunque parece que Ken no los recuerda. ¡Nos ayudaste hace un año! ¡Hace un año! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, cálmese! ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Vamos! ¡El bebé ya viene! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahúdenme! ¡Rápido! ¡Los llevaré al hospital! ¡El bebé ya nació! Por suerte, Ken llegó justo a tiempo Nos vemos pronto ¿Ahora lo recuerdas, Ken? Llegó la hora de hacer una nueva casa ¿Están listos? Colocaremos algunas piedras brillantes por aquí A ambos lados de la casa colocaremos estos hermosos árboles ¡Maravilloso! Dentro de la casa colocaremos un baño de Kuromi Y también uno de Melody Ahora decoraremos el cuarto de juegos ¡Qué lindo! No podemos olvidar las cunas de los pequeños Ni la habitación de sus padres ¡Fantástico! Si les gustan los cochecitos y los armarios ¡Levanten las manos, bebés! ¡Muy bien! La casa está terminada ¡Ken! ¡Rapunzel! ¡Pequeños! ¿Están listos? ¡Entremos! Esa cuna es solo para ti, pequeño Parece que a la pequeña Rumi le encanta ¡Es hora de divertirse! ¡Qué piscina de pelotas tan divertida! ¡Vamos! Mamá dice que es hora del baño ¡Eso es! ¡Ya está! Ahora vamos por un cambio de ropa ¡Oh, no! Los armarios están vacíos Pero no se preocupen ¿Un vestido? ¿Una camisa? Dejen que Rapunzel se encargue de todo Ya casi está listo ¡Excelente! ¿Por qué no vamos afuera a lucir la ropa nueva? Gracias, familia Kuromi Y así, vivieron felices para siempre ¡Hola, Ken! Hola, Barbie Hoy ha sido un bonito día ¡Oh! Barbie está a punto de dar a luz ¿Y ahora qué hará Ken? No te preocupes Yo ayudaré a Barbie ¡Pobre Ken! ¡Es tan nervioso! ¡Bienvenidos a la familia! Son tan adorables Gracias, Hada Madrina Le daré a los bebés un regalo muy especial ¡Oh! ¡Helada Madrina es muy generosa! Acérquense ¡Wow! Elijan la casa que más les guste ¡No! ¡Ah! ¡Veamos la siguiente! ¡No! ¿Qué les parece esta? ¡Sí! ¡Fantástico! Pero la pondremos aún más bonita ¡Cielos! ¡Quedó genial! ¡A los bebés les encanta! ¡Compraremos esta! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡El dormitorio está vacío! Pero papá y mamá Tienen una idea Aquí habrá un hermoso armario Y una cuna rosa de Kitty Para la pequeña ¡Qué hermosa! Y aquí pondremos una cuna Y un armario azul De Doraemon ¡Estupendo! ¡Genial! La bañera de Kitty Irá por aquí ¡Maravilloso! También habrá una bañera De Doraemon Por acá ¡Impresionante! ¡Barbie! ¡Es hora de bañar a la bebé! A enjabonar ¡Masajear! ¡Masajear! ¡Y secar! ¡Ken! ¡Es la hora del baño! ¡Es muy divertido jugar con las burbujas! ¿No creen? ¡Lo secaremos cuidadosamente! ¡Buenas noches, bebés! ¿En dónde está su ropa? ¡No se preocupen! ¡Buenas noches, bebés! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora es el turno del pequeñín. Elegiremos un conjunto para él. Dulces sueños, bebés. Y que sean felices por siempre. ¡Adiós! ¡Hola a todos! La familia disfruta de una deliciosa comida. ¡Adiós, hija! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós! Tengo una idea. ¡Ahora limpia la casa! ¡Pobre Rapunzel! Bien, creo que con eso será suficiente. Extraño mucho a mamá. ¡Ya es tarde! ¡Oh, no! ¡Papá! 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 ¡Papá aún no regresa a casa! ¡Alguien está en la puerta! ¡Ah! ¡Lamento informarte que tu padre falleció en un accidente! ¡No puede ser! ¡Papá! 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 ¡Ahora lárgate de mi casa, niña! ¡Qué madrastra tan cruel! ¡Pobre Rapunzel! ¿A dónde podrá ir ahora? ¡Y tiene mucha hambre! ¡Miren! ¡Es una caja misteriosa! ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Ah! ¿Es un mapa del tesoro? ¡Guau! ¡Busquémoslo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¿En dónde podrá estar? ¡Ajá! Atrapemos algunas luciérnagas para poder ver mejor. Rapunzel ya casi las atrapa a todas. ¡Ok! ¡Ah! ¡Y ahora comenzó a llover! ¡Oh, no! ¡Debemos buscar un refugio! ¡Esta cueva se ve perfecta! ¡Oh, yes! Aunque se ve bastante aterradora. ¡Ay, no! ¡Es un conejito herido! ¡Oh, no! ¡Tenemos que curarlo, Rapunzel! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡Muy bien! ¡Ahora vendaremos sus heridas! ¡Es! ¡Pobrecito! ¡Debe tener hambre! ¡Toma, Pequeño! ¡Come un poco! ¡Está listo! ¡Vamos! ¿Sabes en dónde queda este lugar? ¡Sí! ¡El conejito sabe! ¡Está listo! ¡Hace un hermoso día! ¡Perfecto para buscar el tesoro! ¡Sigamos al conejo! ¡Es una hermosa cascada! ¡El conejito entró en ella! ¡Dentro de la cascada hay una puerta secreta! ¡Mantástico! ¡Allí se encuentra el rey conejo! ¡Ella me salvó la vida! ¡Rapunzel! ¡Puedes entrar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Rapunzel tiene la llave! ¡El tesoro está adentro! ¡Miren cuánto oro! ¡Es para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Quiero una casa! ¡Ok! ¡Tenemos suficiente dinero! ¡Miren qué hermoso hogar! ¡Ajá! ¡Es hora de pintarla y decorarla para que se vea mucho más bonita! ¡Ahora un toque de brillo! ¡Ok! ¡Se ve genial! ¡El baño tendrá una hermosa tina de conejito! ¡El baño con temática de conejos está listo! ¡Oh, sí! ¡Ahora decoraremos la sala! ¡No podemos olvidar decorar el dormitorio! ¡Se ve fantástica! Los padres de Rapunzel son ángeles y vinieron a visitarla ¡Papá! ¡Mamá! ¡Tú no llores, cariño! Raquel debe pagar todas estas facturas ¡Pero no tengo dinero! ¡Entonces lárgate de aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, pobre de mí! ¡Hasta la próxima aventura! ¡El sol está saliendo! ¡Mavis! ¡Hora de despertar! ¡Vamos! ¡Levántense! ¡Deben prepararse para el baile! ¡Hola, Rapunzel! ¡Hola, Mavis! Rapunzel comienza su día con un relajante baño ¡Qué bien se siente! ¡Grandioso! ¡Ese vestido luce hermoso! ¡Andando, Rapunzel! ¡Andando, Rapunzel! ¡Mavis! ¡Mavis! ¡Ya fue demasiado! ¡Levántate! Rapunzel quiere un cambio de look ¡Bienvenida! Rapunzel se los probará Creo que no le gusta demasiado ¡Y este tampoco! ¡Pobre! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Aterrizaremos el cabello! ¡Contemos hasta tres! ¡Oh, qué hermoso! Ahora necesitaremos un vestido ¡A la tienda de ropa! ¡Bienvenida! ¡Elige el que te guste! ¡Ah! ¡Este! ¡Es perfecto! ¡Oh, no te gusta! ¿Qué tal este? ¡Este! ¡Este! ¡Oh, te luce muy bien! ¡Wow! Rapunzel está preciosa ¡Este! ¡Y muy feliz! ¡Vamos! ¡Mavis! ¡Son las nueve de la noche! ¡No dures mucho tiempo en la tina o te resfriarás! ¡Hora del maquillaje! Luego de las cejas colocaremos un poco de delineador Buscamos nuestro aplicador y comenzamos Añadimos un poco de sombra de ojos y también algo de brillo Delinearemos y pintaremos sus labios de color negro para darle un look realmente mágico Por supuesto no podemos olvidar el rubor ¡Mavis! ¡Te ves hermosa! ¡Genial! ¡Hora de vestirse! ¡Mavis! ¡Ya es tarde! ¡Vamos! ¡Vuela alto! ¡Mavis acaba de llegar! Las chicas también vinieron y todas lucen genial ¡Wow! ¡Oh! ¿Spray para vampiros? ¡El olor es terrible! ¡Iu! ¡No! ¡Te lo mereces! ¡Oh! ¡Mavis! ¡Oh no! ¡¿Qué sucedió?! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Tranquila! ¡No llores! Rapunzel diseñará un hermoso vestido de gala para Mavis un poco de negro un poco de negro algunos detalles en blanco no le vendrán mal y un par de perlas también ayudarán hora del pegamento y de la escarcha ¡Fantástico! ¡Ahora solo hay que recortar! ¡Oh! ¡El vestido es tan hermoso! ¡Qué felicidad! ¡Gracias, Rapunzel! ¡Vamos a la fiesta! ¡Yo soy la reina ahora! ¡Oh no! ¡La corona nunca será tuya! ¡Ah! ¡Mavis tiene una idea! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡La corona! Rapunzel sí se la merece ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima aventura! ¡Hola a todos! Hoy compraremos ropa de maternidad y de bebé con Ken y Barbie ¡Qué hermosos! Los vestidos son tan coloridos y brillantes Barbie se aprobará cada vestido y elegirá el más adecuado ¡Ayudémosla! ¡No! ¡A Barbie le encanta este! ¡Todos estos trajes son tan lindos! ¡Por eso Barbie los escogió! ¡Los bebés necesitarán su propia habitación! ¡Tengo una idea! ¡Abracadabra! Los padres renovarán este almacén ¡Pero hay mucho polvo! ¡Es hora de limpiar! Pintaremos la pared de un dulce color rosa ¡Se renovarán las puertas y ventanas! ¡Y añadiremos muchas cuentas brillantes! ¡Qué hermosa! Las flores llenarán de vida la entrada A partir de ahora esta será la habitación privada de los bebés ¡Qué hermoso resultado! ¡Qué hermoso resultado! ¡Oh no! ¡Hay muchas cucarachas! ¡Lárguense! El almacén era un poco viejo así que llevará algún tiempo limpiarlo Cosas viejas a la basura Colocaremos un hermoso papel tapiz nuevo y una alfombra una cuna rosa y una cuna azul y una ventana A continuación pondremos una estantería con un montón de libros y adornos Una adorable lámpara no puede faltar ¡Sí! Sigamos renovando la siguiente habitación ¡Limpiar es tan divertido! Limpiar el suelo es todo un arte ¡Quedó impecable! El papel tapiz de las paredes es tan bonito y el armario de los juguetes combina muy bien La mesa y la silla se colocarán aquí Y aquí estará una pequeña piscina para refrescarse ¡Glocos! A los bebés les encantará Vamos a la siguiente habitación No olvidemos la escoba Comencemos con la limpieza Decoraremos la pared con papel tapiz Colocaremos un armario una mesa de maquillaje una lámpara y muchos cuadros ¡Qué hermoso! Ahora es el momento de poner la ropa en el armario ¡La habitación luce adorable! ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Hola bebés! Echemos un vistazo Este es el dormitorio Y aquí están las hermosas cunas para ustedes Encantadoras ¿No es así? Y ahora los bebés deben tomar su biberón ¡Qué tiernos! ¡Guau! ¡El salón de juguetes! ¡Hola pequeño oso azul! No podemos olvidar los globos multicolor ¡Hora de un chapuzón! A los bebés les encanta el agua Y nadar es muy divertido ¡Qué felices se ven! Mamá secará el cuerpo de los bebés Ahora los vestirá para dar un paseo A la pequeña le encanta el rosa Pero no todos los tonos de rosa son iguales La pequeña escogió este vestido El lazo también debe ser rosa Al pequeño le encanta el azul ¿Pero llevar traje de baño? ¡Claro que no! El bebé llevará pijama ¡Genial! ¡Fantástico! Diviértanse todos Adiós y hasta la próxima aventura ¡Horray! ¡Horray! ¡Horray!